La Ocha.info La Ocha.info Ayer por la noche una mujer sufrió una agresión sexista de alta intensidad en fiestas. Hemos podido movilizarnos y dar respuesta colectiva a lo sucedido gracias a su actitud activa de denuncia, llamando al teléfono de agresiones sexistas. Ante estos hechos solo podemos sentir enfado y rabia, mucha rabia, y queremos mandar desde aquí un fuerte abrazo lleno de solidaridad a la mujer agredida. No podemos olvidar que además de la gravedad de este caso, durante nuestras fiestas, se han producido otro tipo de agresiones más sutiles y menos visibilizadas, como tocamientos, agresiones verbales, menosprecios y miridades sucias, entre otras. Desde aquí queremos mostrarles todo nuestro apoyo a las mujeres que han sufrido cualquier tipo de agresión y animarles a denunciar la situación. Los asesinatos y las violaciones son solo la punta del iceberg, pero por debajo hay todo un sistema invisible que posibilita esta violencia, el sistema heteropatriarcal. Es responsabilidad de toda la ciudadanía construir otro modelo de sociedad, rechazar la violencia sexista y darle una respuesta a la violencia que sufren las mujeres. La complicidad con los agresores y la pasividad ante cualquier tipo de agresión ya no valen. Ya va siendo hora de articular una verdadera transición que acabe con la violencia contra las mujeres. Tenemos que dejarles claro que nadie va a tolerar ninguna actitud sexista y que no queremos agresores en nuestros espacios. Mujeres, tenemos que armarnos para hacerles frente y por eso hacemos un llamamiento a la autodefensa feminista, para que sepan todos los machininos que nos estamos preparando, que estamos tejiendo redes entre nosotras porque juntas somos más fuertes, que estamos rompiendo el estereotipo de fidelidad que nos han impuesto, que no somos remisas ni somos víctimas, que somos capaces de defendernos, que no tenemos miedo y estamos preparadas. ¿Y sabéis por qué? Porque estamos hartas de ser valientes, queremos ser libres. Ninguna agresión sin respuesta no hay que dejarse a la violencia. ¡Hola, Borroca Feminista! ¡Hola, Borroca Feminista! ¡Hola, Borroca Feminista!